...poemas acerca del silencio. El primer capítulo dice el silencio y arranca diciendo A todo sonido lo antecede el silencio Todo silencio a su vez lo continúa Pero no solo lo que calla Es principio y final La música lo sabe Escucho el silencio de la noche Un murmullo que no se detiene Como el rugido del mar La respiración inaudible de mi cuerpo Se acompasa a ese sonar monótono El tiempo corre lento Lento Corre Aprisionado entre mis párpados En este encierro escogido como la libertad El silencio se escucha Como el sonido de la lluvia allá en la calle No hay lugar distinto a estar abandonada a mí misma Al que quiera o pueda ir En esta silla el mutismo agobia tanto Como agobia el agua a las palomas sobre los techos Que petrificadas esperan a que escampe Espero por horas que algo pase Algo como la verdad más honda El sonar de la armonía La perfección Son días ya No para de llover Vivo al filo del mundo De allá Ni acá De pie sobre la angosta tapia Hago equilibrio Y recorro Con esta precariedad humana El silencio magistral Por donde caminan los gatos El silencio vertén El silencio